Lore, vamos contigo al móvil, te vemos y te escuchamos. El sindicato anestésico quirúrgico del Uruguay ha hecho una denuncia pública por la pérdida de puestos laborales luego del cierre del servicio médico de ANCAP. Para conversar con esto estamos con un representante de este sindicato, Néder Bellot. Doctor, ¿cuál es la situación con los 28 profesionales que trabajaban en ese servicio médico? Bueno, nosotros en particular en este momento queremos denunciar que no es cierto lo que se está diciendo de que los trabajadores médicos, en particular los nuestros, los anestésicos quirúrgicos, tienen solucionado su situación laboral en ANCAP. Eso no es así. Algunos de los 28, unos 4 profesionales, sí han aceptado lo que le ha ofrecido ANCAP, que tampoco es trabajar en sus especialidades, la mayoría de ellos, pero al resto no le ha ofrecido soluciones laborales o las soluciones que le ofrece es trabajos que no están ni siquiera relacionados con sus especialidades y por supuesto que no van a estar tampoco relacionados con su trabajo anterior, ni con sus ingresos, ni con su forma de trabajo. Por lo tanto, no es cierto lo que se plantea de que está todo solucionado el tema con ANCAP para los profesionales médicos. Hay margen para negociar, el servicio ya está siendo desarmado, ¿cómo continúa esto? Bueno, el servicio, sí, está siendo desmantelado, desarmado, pero la gente que trabajaba ahí, que dedicó su vida o un espacio de tiempo importante de un día para otro, se decide que no pertenece más a un servicio y no tiene más ese trabajo, bueno, hay que ofrecerle o por lo menos asegurarle que tenga un trabajo similar al que tenía anteriormente, porque si alguien se dedica a una institución, dedica parte de su tiempo, un espacio, y después no puede ser que, porque la institución decida hacer un cambio, que puede ser lógico o no el cambio que realiza el Poder Ejecutivo, pero que esa persona tenga que salir a los 60 años a quedar en una lista de suplentes de una mutualista cualquiera. ¿Hay una propuesta concreta que desde la SAC se realice para la reconversión de estos profesionales? Sí, que se les dé o se les busque la manera de mantener su fuente de trabajo, mantener su especialidad en el rango de trabajo que lo tenía anteriormente. Es lo que corresponde a cualquier persona que tiene un trabajo. ¿Por ejemplo que ingresen a la Española? Bueno, sí, pero la situación está en la Española, es que es un poco lo que le decía anteriormente, a la gente le han ofrecido trabajos, por ejemplo, tienen una guardia de una semana y policlínicas, y le ofrecen una policlínica por semana y suplente de guardia en el último lugar, como si fuera un recién recibido que entra a trabajar ahora. Hay gente que lleva años en la especialidad y no puede estar comenzando su vida de especialista como si estuviera recién recibido. Tiene derecho y adquirió derechos como para tener otra estabilidad laboral. ¿Podrían llevar adelante medidas si esta situación no cambia? Sí, las medidas son de dos tipos, judiciales y gremiales. En principio, las medidas, digamos, los reclamos legales, sin duda, y las medidas gremiales dependen un poco de lo que se pueda negociar y conversar. ¿Hay alguna instancia prevista de diálogo, algo solicitado? Bueno, hemos solicitado y el directorio de ANCAP nos suspendió la reunión sin explicaciones la semana pasada, por lo tanto estamos esperando, pero nosotros seguimos actuando. Si se aplicaran medidas gremiales, ¿de qué orden serían? El trabajo de ustedes es muy delicado y afecta de manera muy especial a la población. Bueno, eso lo sabemos bien, pero de todas las medidas nuestras siempre hemos contemplado y cumplido los protocolos y se cumplen lo que se tiene que atender, urgencias, emergencias y pacientes oncológicos. Es posible medida, sí, del conjunto del sindicato anestésico-quirúrgico. Muchas gracias. De nada. Continuamos ahora con ustedes entonces. Así está la situación con el sindicato anestésico-quirúrgico a la espera de una estancia de negociación con autoridades de ANCAP.